Mi linda Apure Querida región del llano Una de muchos valores Y de importantes hazañas Donde se vence No solo por el centauro Sino por la inteligencia De gente capacitada Y como ejemplo Le citaré en forma clara A tres grandes defensores Para el llano inolvidable Que a cada instante Luchan a capa y espada Para que al fin nuestra música Sea apreciada y divulgada Como el señor Julio C. Sánchez Olivo Un gran poeta Hijo de cielo y sabana Y que vibran para siempre En las tradiciones del llano Y como ejemplo Le citaré en forma clara A tres grandes defensores Para el llano inolvidable Que a cada instante Luchan a capa y espada Para que al fin nuestra música Sea apreciada y divulgada Como el señor Julio C. Sánchez Olivo Un gran poeta Hijo de cielo y sabana Y que vibran para siempre En las tradiciones del llano ¡EPlusa la febrenda! ¡Suscríbete al pueblo! El doctor canta en vivo de San Fernando De intelectual luchador que nunca olvida su estado En todo el tiempo que apure tuvo a su mando Nuestra música llanera, tu impulso apreciable Un distinguido e ilustre ciudadano Por su popularidad me resulta incomparable José Romero, otro grande entre los grandes Músico de arpa y de cuatro, maraquero y canta claro Que en Arichuna hubo de nacer un día En nuestra tierra se oye su gloria y su fama Maestro de los maestros del color venezolano Un distinguido e ilustre ciudadano Por su popularidad me resulta incomparable Y José Romero, otro grande entre los grandes Músico de arpa y de cuatro, maraquero y canta claro Que en Arichuna hubo de nacer un día En nuestra tierra se oye su gloria y su fama Maestro de los maestros del color venezolano Músico de arpa y de cuatro, maraquero y canta claro